Bueno, y estamos en el parque, tras las loras reales o las loras habladoras, como se les dice, colegialmente prácticamente. En este caso lo que podemos ver es a una pichona, sus padres no están muy lejos prácticamente. Y literalmente, pues la pichona en este caso, esta pequeña pichona, nada más he visto a una, ya que es normal, esta especie de loro, el loro de cabeza amarilla, como se le dice, suele tener uno o dos pichones. Y nada más uno, suele sobrevivir, casi siempre. Y este pequeño pasquín, al igual que otras especies de loros y periquitos, prácticamente, cuando llegan a cierta edad, sus padres los empiezan a cascar y los empiezan a dejar solos. Para que, en cualquier momento, literalmente, los abandonan y se van. Este es el caso de este espécimen, de que es una pichona ya prácticamente lista para ser abandonada. Y lo sé porque sus padres la han estado atacando y no le quieren dar de comer ni nada, por decirlo. Obviamente la pichona por instinto los sigue aún, pero va a llegar a un punto en que los padres se le van a perder. Y a ella, o a él, le va a tocar defenderse solo. Así como podemos ver, que se acabó de ir, porque los padres se le están intentando, literalmente, volar a esta pequeña pasquina. Y pues la pichona, obviamente, por puro instinto. Vamos a ver.